Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarlos este viernes. Empecemos con la información, el termómetro al momento nos está indicando una temperatura de 30 grados centígrados, sensación térmica cálida 35 grados centígrados, humedad relativa del 70%, punto de rocío 24 grados, el oleaje al momento estable con una altura de 2 a 3 pies y el puerto se mantiene abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando también vientos de componente este a una velocidad de 23 kilómetros por hora. En cuanto a la presión, me encanta este valor, estamos todavía muy bien y estables con 1.013 milibares. En la mañana y por la tarde estuvimos algo elevados, entonces por fin empieza a recuperarse los valores de presión, pero de igual manera, si usted presenta algún malestar, seguramente el termómetro va a seguir subiendo a lo largo de este fin de semana, por lo cual le recomiendo y le digo, la presión va a estar inestable. Si presenta algún malestar, no se automedique y acuda al médico. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 7 con 2 minutos y puesta de sol 20 horas con 12 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia del directorio nacional. ¿Qué está pasando por este lado? Tenemos todavía una alta presión que ya se mueve hacia el oriente de la península de Yucatán. Ya la vemos ahí ubicada y tenemos otra aquí, que casi no se alcanza a ver. Sobre la porción suroeste de nuestra entidad, también comprende parte de San Luis Potosí, parte de Veracruz. Bueno, estas dos, ya sabemos que tenemos una en Mar Caribe, diciéndolo de ese modo, y otra en el interior de la República Mexicana. No nos gusta mucho cuando hay dos altas presiones, porque sabemos bien que pueden dar origen a una vaguada. Sabemos que un sistema de alta presión favorece completamente, con cielo mayormente despejado, baja probabilidad de lluvia, aumentan los termómetros, de repente se puede dejar venir un poco de viento a lo largo del litoral del Golfo de México y solamente eso. Pero con dos altas presiones no podemos estar, digamos, tan exentos de que puedan cambiar las cosas por lo siguiente. Vemos esta masa de nubosidad bastante densa, que viene de lo que dejó la zona de inestabilidad, si usted recuerda que estaba el día de ayer, por la porción de la península de Florida en la Unión Americana. Que la buena noticia es que esa zona de inestabilidad se disipó completamente. Tenía solamente un 10% de potencial para desarrollarse ciclónicamente, pero como teníamos un sistema frontal, que es este que vemos aquí, la verdad es que lo ahuyentó totalmente y desintegró esa poca organización que había en esa zona de inestabilidad. Esa fue la buena noticia. Pero de todas maneras quedaron esos desprendimientos nubosos, lo cual interactuando con esas altas presiones puede dar origen a esa vaguada, que es una zona de inestabilidad también, una línea de inestabilidad, que genera precipitaciones, genera condiciones de cielos mayormente nublados o nublados parciales, también puede ser inestabilidad a fin de cuentas. Entonces, eso no se ha formado, pero puede suceder. Como tenemos la imagen de este satélite, también podemos apreciar que ya se acerca una nueva onda tropical. Todavía está en Mar Caribe, pero seguramente ya para el día de mañana abarcará parte de la península de Yucatán. Y por sucesión es la número 24. Hacia este lado que tenemos todavía un canal de baja presión, están interactuando con los desprendimientos nubosos que se tienen de parte del Pacífico al interior de la República Mexicana, generando lluvias, chubascos, actividad eléctrica, viento potencial de granizo a lo largo de noroeste, occidente y extendiendo efectos hasta el centro de nuestro país. Tenemos también la onda tropical 23, la número 22, avanzando todavía sobre la costa del Pacífico, que esos desprendimientos nubosos también generan y refuerzan las lluvias a lo largo de la vertiente occidental, también hacia el centro, hacia la porción sureste, conforme se van moviendo. Y le digo, para el día de mañana seguramente ya tendremos la onda tropical número 24 sobre dicha región, sobre el sureste y península de Yucatán. De este mismo lado no se alcanza a percibir, pero la tormenta tropical que era ayer, Guillermo, ya hoy y en este momento es huracán categoría 2. No se ve, nuestro mapa está totalmente lejos de nosotros, pero tenía que comentárselo, porque esta, digamos, huracán categoría 2 se ubica a 2.665 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur y se desplaza todavía hacia el oeste noroeste a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Se sigue alejando aún más de nosotros, digámoslo en ese modo, pero la verdad es que está bastante lejos, ni siquiera sale en este mapa y esa es la buena noticia, pero yo tenía que comentárselo para que ustedes estén enterados. Hasta aquí la primera parte de la información, los espero con más detalles en la segunda sección del pronóstico del tiempo y me despido agradeciendo mi gentil patrocinio, como cada noche usted ya lo sabe que si quiere verse in, todo lo encuentra en Unami Boutique. Gracias. Amigos de Punta de Vista, seguimos con más información y ya le tengo a detalle las condiciones para estos próximos 3 días. Lo vemos en pantalla, más de lo mismo, mucho calor, valores máximos que van de los 33 a los 32 grados centígrados y valores mínimos que oscilan de los 26 a los 25 grados centígrados. Sensaciones térmicas que seguramente van a ser bastante cálidas y bochornosas a lo largo de estas próximas tardes. Fin de semana, principios de la próxima jornada laboral también, por supuesto. Sábado, para el día de mañana, esperamos algunos nublados parciales. Sol también, pero van a estar alternando nubes con periodos de sol. Se espera que ya por la tarde predomina el sol, honestamente. Y ya para el día domingo y lunes predomina el sol totalmente, todo el día. Ya se espera que ya no haya tantos nublados parciales. Y también tenemos una muy, pero muy baja probabilidad de lluvia a lo largo de estos próximos 3 días. 20% para estas próximas 24 horas, 35% que es para el día domingo. Este punto que digamos es el más alto de estos 3 días que tenemos aquí, se alcanza de las 2 a las 4 de la mañana. Y solamente eso. Pero honestamente, así como vamos a tener sol para el día de mañana, seguramente la probabilidad de lluvia, esta que es la más alta hacia el día domingo, va a disminuir. Entonces, esperemos que estas condiciones sigan todavía favoreciendo al puerto de Tampico. Y también para el día de lunes una muy baja probabilidad de un 20%. Y si vemos la siguiente imagen, puedo hacerle la pregunta. ¿Usted observó el sol el día de hoy? Le digo que pueden estar alternando las nubes con el sol por lo siguiente. Tuvimos un panorama que parecía despejado, pero había algunos irrostratos. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. También el día de hoy, antes de que usted ya se encierre en casita y todo eso, salga a observar unos minutos la luna. Luna azul es un fenómeno que así se le denomina solamente. La luna no tiene esa coloración, honestamente no. Es solamente la segunda luna llena de este mes ya para finalizarlo. Entonces, hay que finalizarlo muy bien. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo. Que pasé una excelente noche, excelente fin de semana. Mi nombre es Yanira Alvarado y para mí fue un placer haberlo informado. Gracias.